hola a todos mi nombre es charlie bienvenidos a charlie y sus relojes y el día de hoy les traigo la reseña de este christopher word c60 trident pro 600 esta es una marca de relojes independiente hechos en suiza con movimientos suizos que sin duda están a la par de calidad de muchas otras grandes marcas reconocidas y por lo mismo a menudo los dejamos de lado pero en los últimos años christopher word ha tenido un gran crecimiento y se debe precisamente a la excelente calidad de sus productos el día de hoy estoy contento por traerles este reloj a su reseña entonces acompáñenme en el empaque tenemos esta manga exterior de cartón negro con el logo de christopher word esta es la bandera suiza y esta es la bandera de inglaterra pero cuando la deslizamos tenemos este hermoso empaque interior una textura y una suavidad tipo piel que están muy bien hechas toda esta parte acá está hecha de bambú natural y cuando deslizamos por aquí toda la caja también está hecha de bambú entonces el lujo se siente mucho desde que estamos en el empaque aquí venía montado el reloj y por acá tenemos el sobre con la garantía con el manual la verdad es que no me voy a fijar mucho en esta parte porque ya lo vimos en el unboxing pero sin duda me llevo una gran experiencia con el desempaquetado de este reloj aquí les voy a dejar la tabla con las especificaciones 40 milímetros de diámetro aunque tenemos la opción de 38 y de 42 uno de los puntos que me encanta de la marca que ofrecen distintas opciones para distintos gustos 46.8 de punta a punta lo cual resulta ser bastante cómodo pero sobresale un poco más el primer eslabón que es tipo macho el grosor de 13.3 milímetros se me está relativamente bajo para tener 600 metros de resistencia al agua todo con un peso de 159 gramos que definitivamente lo sientes en la muñeca y mi parte favorita el brazalete de 20 milímetros platicando del brazalete podemos encontrar labones totalmente sólidos incluyendo el final todos estilo oyster y absolutamente todos en cepillado el ajuste de los mismos es mediante pines y tenemos por aquí un broche maquinado de bastante calidad y también el brazo es maquinado todo esto es bastante bueno pero que lo hace uno de los mejores brazaletes pues bueno tenemos aquí este ajuste rápido donde presionamos por aquí y se esconde una parte del eslabón entonces tenemos un micro ajuste sin necesidad de herramientas estilo rolex uno de mis puntos absolutamente favoritos del reloj ahorita en verano es sumamente útil porque las muñecas se hinchan y cuando estamos en invierno normalmente se contraen un poco esta es una característica que pocos relojes tienen por el precio el acabado de la caja es excelente pues tenemos una parte central cepillada de manera horizontal pero en la parte de abajo y la parte de arriba justo en el borde tenemos un acabado pulido de bastante calidad cepillado de nuevo en la parte superior de los brazos y continuamos con este mismo patrón en el otro lado una corona a las 3 en punto protegida enroscable que con eso podemos lograr los 600 metros de resistencia al agua y el logo de christopher ward en acabado arenado en general la calidad de la caja es sumamente buena para el precio un cristal de zafiro totalmente plano que sobresale ligeramente podemos alcanzar a ver el borde hasta la orilla donde está el bisel tiene tratamiento antirreflectivo aunque siento que no es muy efectivo creo que le pudieron poner unas capas más por ahí y en la tapa trasera podemos encontrar algunas inscripciones christopher ward el trident pro 600 hecho de acero inoxidable 60 atmósferas de resistencia al agua y hecho en suiza otra parte que se me había olvidado mencionar desde el brazalete es que tenemos estos pernos quita fácil incluso en el brazalete lo cual le quita complejidad a la hora de crear ponerle alguna otra correa y es algo que también aprecio bastante y me han escuchado decir en muchos relojes la parte favorita es la esfera vean nada más los colores vean nada más las texturas este es totalmente lo contrario este christopher board tiene un estilo muy sutil muy clásico absolutamente todo está en negro es un negro glossy como lo dicen en inglés es decir refleja absolutamente todo podemos ver reflejados los índices aplicados los índices están pulidos de una manera excelente todo tiene super luminova x1 y también el bisel el bisel es de cerámica y dentro de la esfera también podemos encontrar el logo un poco sutil a las 12 en punto a las 9 el ya famosamente odiado christopher ward ya sé que la gran mayoría de ustedes preferiría que hicieran más visible el logo de las 12 y quitaran este de las 9 creo que estoy de acuerdo con ustedes a las 3 en punto un fechador obviamente tenía que ser negro muchas gracias y acá abajo automático 600 metros o 2000 pies la amanecida de la hora me gusta mucho porque sobresale bastante y fíjense que normalmente no me gustan tanto los contrapesos de los segunderos pero en esta ocasión con la forma del tridente me agradó mucho vamos a guardar silencio por algunos segundos para que logren apreciar el sonido del bisel y la acción les puedo decir de verdad sinceramente que este es uno de los mejores biseles que he tenido en la mano yo diría que en el top 3 probablemente se alinea perfectamente a las 12 tiene un poquito de juego lo cual es normal en este rango de precios me ha tocado verlo en tizodes verlo en midos verlo en otro tipo de relojes pero la acción el agarre están excelentes le digo en mi top 3 tal vez ahí a la par de tudor y a la par de un nth que probé hace algunos ayeres que yo consideraba que tenía de las mejores acciones del mercado mejor que oris mejor que longin mejor que tizod definitivamente este reloj tiene un movimiento celita sw 200 pero vean nada más que sano movimiento vean la línea tan derechita me está variando 0 segundos al día y tenemos la ventaja de que tiene los 4 hertz solamente tiene 38 horas de reserva de marcha pero eso no es algo que la verdad me importa mucho aquí lo tenemos en la muñeca recuerden 16.8 centímetros mide mi muñeca se siente bastante cómodo se siente pesado pero como para considerar que es de calidad sin ser exagerado los 40 milímetros me quedan excelente y en este momento tengo un poquito hinchada la muñeca entonces solamente haría uso del micro ajuste sin herramienta y listo es una de las cosas que más me gustan les digo en todo negro para mí le falta un poquito de estilo pero tienen otra variedad de modelos y colores entonces por ese lado ya va a ser totalmente subjetivo cuáles son los positivos de este reloj primero que nada la acción del bisel está por las mejores que he probado les digo top 3 sin duda alguna tiene un sonido satisfactorio tiene un agarre muy bueno y tiene un sentimiento de calidad que no he tenido en relojes más caros entonces la acción del bisel excelente la luminosidad también es muy buena si bien no es la mejor en potencia creo que en esa parte seiko ganaría me gusta que también iluminaron el bisel cerámico tenemos una cantidad grande de super luminova movimiento suizo de 4 hertz con más 0 segundos al día gran gran positivo el acabado de la caja es de los mejores que he visto por el precio no me cabe duda el alternar entre cepillado y pulido de muy buena calidad a mí me da un gran sentimiento en la muñeca entonces eso me gusta mucho el brazalete me gusta que los eslabones finales tengan los pernos quita fácil y además me gusta que el broche y esto me gusta bastante se puede ajustar sin herramientas y después de que lo pruebas una vez ya vas a decir que todos tus relojes también lo tengan y no es parte del reloj como tal pero el empaque me gustó mucho y ahora sí cuáles son los negativos de este reloj primero que nada si lo quieres conseguir nuevo lo tienes que conseguir a través de la página de christopher word y si bien los precios son los mismos que hemos estado mencionando a lo largo de este vídeo los cuales a mí me parecen injustos he escuchado historias de terror que por importación te cobran hasta 200 300 dólares no les puedo decir a ciencia cierta pues este es un reloj prestado pero tienen que tenerlo en consideración el cristal de zafiro tiene poco tratamiento antirreflectivo entonces me gustaría que mejorar en ese aspecto ya saben casi todos preferimos que este christopher word a las 9 lo quiten y dejen solamente el logo pero un poquito más visible que está a las 12 este reloj creo que compite muy fuertemente contra el mido ocean star más o menos anda en el mismo precio el mido ocean star en retail anda como en 1200 pero el mercado gris y con descuentos tal vez lo puedas conseguir más barato este lo tienes que conseguir a mil dólares más los impuestos de importación entonces prácticamente salen a lo mismo creo que ambos son excelentes opciones y no hay ninguna que sobresalga por mucho y como conclusión señores nada más quiero recordarles christopher word no es una micro marca empezaron en el 2004 o en el 2005 ya van para los 20 años de hacer relojes tienen movimientos de manufactura que otra prueba necesita para que no la consideren como micro marca se le denomina como una marca independiente porque todavía sus operaciones no son tan masivas como la de un tizoto un hamilton y jamás en la vida lo serán pero dejemos de minimizar a christopher word por decir nada es una micro marca no vale la pena para nada para la gente que ha tenido experiencia con ellos les prometo que tiene la misma calidad que otras marcas suizas y con modelos cada vez más interesantes entonces por favor señores pónganme en los comentarios que piensan de este reloj se lo comprarían que otra alternativa considerarían por este presupuesto de entre mil y mil doscientos dólares cualquier otro tipo de comentarios dudas sugerencias suscribanse al canal para ver más vídeos como éste y nos vemos a la próxima